Kylian Mbappé protagonizó su primer golazo en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. Hasta el momento el francés había marcado goles en la liga pero no de esta calidad. El Galáctico del Madrid empieza a demostrar su calidad y en una jugada con Bellingham dijo claro que una vez acoplado al equipo ya empieza a dar show y a marcar golazos en la Casa Blanca. Además del golazo de Mbappé el Madrid completó sus tres goles con el tanto de Lucas Vázquez y Rodrigo. En los primeros 48 minutos de partido parecía que el encuentro terminaba en goleada, tres goles de ventaja y con un tiempo completo por jugarse. Sin embargo el Alavés sorprendía en los minutos finales marcando dos goles al 85 y minuto 86 y el Alavés puso contra las cuerdas al Madrid en los minutos finales. Pero aparte del resultado el técnico del Alavés Luis García protagonizaba esta tremenda bronca con Ancelotti cuando el partido terminaba. El estratega daba la mano al italiano pero reclamaba enérgicamente algo puntual que había pasado en el campo. El reclamo hacía referencia a esta patada de Hendrick que hubiera sido roja directa y que el VAR no llamó al árbitro del encuentro. Un reclamo que incluso lo llevó hasta la rueda de prensa en el postpartido. No es que parezca roja. Por favor, es roja. O sea, en otras podéis decir que una amarilla no es roja. Tenemos que jugar los últimos 10 minutos contra 10. Después a lo mejor no ganamos, nos empatan, nos meten otro gol, da lo mismo, pero tienen que expulsar a ese jugador. O sea, no hay más. Es que ninguna persona puede decir que no es roja. Y además el hábito yo lo puedo entender en la OVEA, pero para eso está el VAR. Es roja. Es la intención de pegarla. Y ya está. Y reconozco a lo mejor alguna amarilla que le han sacado a ellos. Creo que ha sido un poco excesiva, es mi opinión. ¿Vale? Pero en eso es roja. Ya está. Nada más, pero con toda tranquilidad. Al revés.